Bienvenidos a este espacio informativo justo cuando es tiempo, es momento, es hora de CENTE Noticias al Instante. El CENTE ha dispuesto ya al director del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda, el Pliego Nacional de Demandas para el Mejoramiento de la Seguridad Social, que contiene exigencias de los agremiados como abasto de medicamentos y atención médico oportuna. De gira por Aguascalientes, el secretario general del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas, destacó que el documento es resultado de una consulta en la que participaron más de un millón cien mil agremiados en un hecho inédito en el sindicato por ser un ejercicio de participación voluntaria, que permitió abrir espacios para escucharlos, fortalecer la interlocución y profundizar en la democracia. Acompañado del dirigente de la sección 1 Aguascalientes, profesor Ramón García Albizo, y ante 1.500 agremiados presentes en el encuentro de la unidad, el líder nacional del magisterio contextualizó que el pliego abunda además en los servicios que brinda el Issste, que son 21 prestaciones, para que el trato de derechohabientes del CENTE sea mejor y de calidad. Precisó que se incluye también la solicitud para que el cálculo de pensiones y jubilaciones se base en salarios mínimos y no en UMAS, como lo promueve la senadora Griselda Valencia de la Mora, a quien le fueron entregadas más de 413 mil firmas de respaldo. El dirigente del CENTE dialogó con el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, sobre diversos temas laborales, prestacionales y salariales, como basificación de maestros de inglés y la implementación de carrera administrativa para el personal de apoyo. A Nivera, CENTE Noticias. Gracias por acompañarnos. Esto fue CENTE Noticias al Instante. Soy Rodrigo Maynes y justo aquí, y ahora está usted informado.